Iría un ayamontino, vente pa' Punta, la gente de la Punta, el moral, que se vinieron pa' Punta, pa' Punta Hombría. Es una murga que nos visita ahora de Punta Hombría con la dirección música y letra de Nicolás Soto. Ellos van de marineros, nos sentieron su monólogo, un monólogo bastante gracioso sobre el cambio de la peseta a león. Escuchamos. Y es que ahora, con el redondeo de Dios, ¿sabes? No da para nada. Mira, de las mil de antes, de las mil de antes, pasamos ahora al rojo, los diez euros. Y en el rojo hay que parar. Apárate que trae burro. Abre. Apárate que me acabe. Mira, de las mil de antes, ahora pasamos a los diez euros, arrojo, las mil sesienta y pico. Y ya, de golpe, las mil sesienta y pico, se pierda con el redondeo de Dios. Abre, ya va, ya va. Ahora, fijamos bien, fijamos bien con las piques que hay, ¿verdad? Los diez de ellos pegando calones, ¿verdad? Tiene una pizza, curricanes y una chiticola. Fijamos los nietas que ellos, ¿sabes? Este, este está criado por las pesetas. Este, ¿sabes? También tiene nemia, ¿sabes? Este, este, este está criado, este está criado con los ebros, ¿sabes? Con los redondeos de Dios, ¿sabes? Viste que está con su mijito vivo. Abre, ahora mismo os pide la pizza, cristiano. Abre, estoy, yo te voy a dar, ¿sabes? El curricán cambio. Sí, no, me trae una pichadeza, tú llenas de ser fulíos. Sí, espérate, espérate, escucha que te diga, dárselo al presidente de la sopa, que él no la pone pa' dentro. Sí. ¡Ya han venido! ¿No trae otra? ¿No? ¿Ya han traído la picha, niños? ¿La picha? ¿Ya se la come usted? ¡La picha, 5,50! ¡Y el pan con ajo, 0,50! ¡No, no digo yo! ¡No digo yo! ¡Por todas las mique que hay, ya se fue el billete rojo al carajo! ¡Y pa' beber, los nietos, agua del lavabo! ¿Ha salido el reón dotón o no ha salido el reón dotón? ¡La pucha del mora, 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 mora! ¡Nun de los deunche, mora, 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 mora! ¡Vende los deunche, mora, mora, mora! ¡Duntero de verdad y nada punta del mora! ¡Llevamos 50 años! viviendo la muntea umbría Y aquí ya nadie me saca Si vuelvo a nacer de nuevo, si vuelvo a nacer de nuevo Te voy a vivir a mover porque más volar Ya viene lo levantito, ya viene lo levantito De la punta del volar Volar, 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 volar Un perro de verdad, viva la punta del volar Una vieja mujeriera de la pinta en fecha y oso Con una cuchara vieja de la barranca al sol Ya viene lo levantito, ya viene lo levantito De la punta del volar Hay que decir también que ayer en el gran teatro de la capital Ha habido una masiva afluencia de públicos Sobre todo de Punta Ambría, ya que actuaba esta murga Y también la comparsa de Punta Ambría Escuchamos Paso Doble Me acuerdo de mi niñez cuando me ponía a jugar Con un buen trombo, con una juguetea de larga Coría el aro la bicicleta, lo respujaba la mariguita Y no me acostaba ni una beceta No, que te iba a acostar con la jambra que había, criatura Ahora ya por demás, los niños tienen detón En cualquier habitación, se insiste un ordenador Y todos los modelos de Playstation Y a veces, a quien le con sus motores Y la mandando gritos, no tocan de las cortinas Y se oye por el patio, a la tonta la vecina Oye tú, no crees que tanto grito, que tanto ni niño dormido Como cambia el panorama, ahora está mejor que quieres Yo me voy a ver y crees Que tienes 50 pulgadas Hay que ver este hombre, siempre en la misma guerra Cuando atacar en torno, aunque peligro ciembra Vete a la casita, arriba con otra cariño Vete donde quiera, y a mí eso me da lo mismo Se marchaba a la casita, a soltar alguna carita A mí de tus cabalitos, era el padre de sudar pico Busca hacer la casita, que hacer con el desmadre Por 50 euros, ¿pa' qué voy a poner a tu madre? No me digas el del pico, en fin haces lo que es la jambra Mi mano no es que es un desmadre Porque ya que me quedas nada No me digas el del pico, en fin haces lo que es la jambra Con la murga, de punta umbría La gente de la punta, que se vinieron papu A la puerta del ayuntamiento, llegó un levantito con su colocón Y le dijo a María sacramento María, pero hija, coloca a mi hijo y te regalo un jabón Y lo colocó, y lo colocó En la puerta del ayuntamiento Y llegó el alcalde, y le preguntó Compañeros, tú no serás el joven, ¿no? Yo soy de goles, y tengo piso Pero el comillo es el paraíso Una luchada, yo tuve cuando joven una luchada Una luchada, un día le metí un 74 Y corría más caer miedo, y más rocitos con A ver el sabatradito, y al cariño le bajaron Una luchada, yo tuve cuando joven una luchada Una luchada, una noche de enconseca no cegando Nos ponimos unos cuantos, porque estábamos mal aleitos Cuando mamá viene el plato, parecía Antoneito Se ha quedado Hoy me he levantado, por la pata izquierda Y nada más había pisado en la mierda Ha perdido el recre, me han parado el muerte Me han quitado tres puntos y se me ha muerto un verdo Me he tomado toda, pa' mirar la pena Con la tontería he cogido una buena Ya ha caído silla, prueba la ventana Y la que está al lado, yo creo que la armará Mira como va, mira como viene, en la ropa trae el color noxivo Mira como va, mira como viene, deja que esté en casa que se va a enterar Llega me dice que, yo no le digo nada Le tiré un corazón, la sentencia Y será tu tira, y junto a la maritera Me dio el padre y somos uno Mira la cara a cara, si tiene hueco No fui todo en un partido, el recre y el deportivo Y dentro del campo pulvo, pasó algo muy divertido Sonaba en el fondo norte, sonaba en el fondo sur Una alegre musiquita, que te la aprenderás tú Puse, acullo, que eres un hijo tuyo Puse, acullo, que eres un hijo tuyo Puse, acullo, que eres un hijo tuyo Yo siempre con el cine de los mejores Cuando venga los del madriano del Barca A buscar los millones de los mejores Detenerado Y cuando vas a mi armadil Y a Sevilla, mi armadencia Al carajo Al carajo Al carajo Al carajo Que se vaya Al carajo Dice Ronaldo que se va de Madrid, a mi me gusta el ruido de Aroné, a que el Clemente es un tío extraordinario, al carajo, al carajo, que se vayan al carajo. Hoy yo me jarto de reír con el Lomera, que el Bonilla ha fichado en la pera, a ver si ficha en el equipo de Gonzalo, al carajo. Que se vayan al carajo, al carajo, al carajo, que se vayan al carajo. Perdóname señor, si vivo para brotar, pero es que estamos ya cansados, que nos toquen las pelotas. Estos levantitos se llevan, dos días pegando, bandazos por la copra, día bandazos, baña, bandazos, baña. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a terminar. Y ya que la venta se llevan, dos días pegando, bandazos por la copra, día bandazos, baña, bandazos, baña, bandazos, baña. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar. Y ya que la venta ya va a comenzar.